Música Bueno, los juegos de mesa son un fetiche, ¿no? Son, nos gusta verlos en la mesa, nos gusta ver el diseño, nos gusta tocarlos y demás Uno de los mejores juegos para hacer esto, definitivamente por bonito, es Kiripo, un juego donde tiene la caja, es un gatito que te saluda Y lo abres, ¡ah! y tiene Kiripo Bueno, este juego se trata, es muy parecido a Doggy Go Es de colocar losetas y formar patrones En él, cada uno de los jugadores va a tomar un patrón del centro Y va a haber una pila de losetas que va a tener que acomodar para formar el patrón que escogió El primero que lo haga, grita ¡Miau! Y los demás la tienen que chocar con él El que no lo logre, va a voltear su tarjeta y va a perder puntos Y el que no logre, va a ganar esa tarjeta y va a ganar puntos Así de sencillo Es un juego que la verdad es muy, muy, muy atrayente En comparación con el juego Doggy Go que hemos reseñado Se ve mucho más bonito Los diseños de las losetas son gatitos Pero se ven mucho más tiernos, ¿no? Simplemente son hexágonos que se pueden apilar De tal manera que parezcan que están en tercera dimensión Ahí parece que el gatito rojo está encima del naranja Y eso es lo que tienes que hacer en el juego Lo bonito es que, pues, a ver, si se alcanzan a ver los gatitos Pues están súper bien dibujados, se ven muy bien Y es un juego que se enseña rápidamente No, así como se los platiqué Es como se enseña Y tienes que jugarlo para entender esta dificultad Para hacer los patrones Definitivamente las personas que sean mejores Con habilidades espaciales Pues lo van a hacer mejor Y conforme vayas jugando más Pues te vas a hacer cada vez mejor haciendo los patrones Y los jugadores con una curva de aprendizaje anterior Pues lo van a hacer mejor Sin embargo, puedes ir mejorando Y no hay mucho más que hacer Los juegos duran 15-20 minutos Y ya, estás fuera, listo para otra cosa La verdad que es un juego que me gusta mucho Es distinto a Doggy Go En cuanto a la velocidad Y a la manera en que agarras los gatitos Entonces, ahí está la diferencia Creo que los dos juegos son compatibles uno con otro No me refiero entre ellos Sino para tenerlos en las distintas colecciones Así que puedes tener los dos sin problemas Este juego es un poco menos Tiene menos rejugabilidad Porque las cartas no tienen un anverso y un reverso distinto Sino que siempre juegas con las mismas En un nivel 2 Sacas uno de los sets Pero siempre vas a jugar con el 1 y con el 3 Entonces, creo que por ahí está un poquito reducida la jugabilidad Pero 10-20 veces seguro las tienes Es un juego muy bonito Como les enseñé Me parece que tenerlo así en tu estantería de juegos Vale completamente la pena Y además es un buen juego Entonces, pues aquí en Juegameseros lo recomendamos mucho Que tiene sus orejitas y todo Y pues, espero que les haya gustado Recuerden contactar a ASA ASA, les voy a dejar el link Es parte de Taiwan Board Game Designers Es un grupo de diseñadores chinos Taiwaneses específicamente Así que, pues no duden en buscarlos La verdad que estos juegos asiáticos Nos siguen sorprendiendo Y con esta complejidad Y niveles de juego Que nos sorprenden En unas cajas tan pequeñas Y además tan bonitas ¿Quién no quiere este gatito? Bueno, pues entonces recuerden Revisar a ASA, a Chen Y revisarnos en redes sociales Comentarnos, decirnos que opinan Y todo Recuerden que aquí en Juegameseros Llaman los mejores juegos ASA, su mesa ¡Niauu!